Lama que rego, eh Flow Killer for life, for life Jensi, baby Cabo negro, papi Cuando más te más me jodiste Cómo pillas lo que tú me hiciste a mí El amor para mí ya no existe Cuando ves en algo malo pienso en ti Ahora solo pienso en dinero y en mí Por tu culpa rompo corazones Puesto por ti el juego lo perdí Cómo quieres que yo te perdone, sí Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que tu trapa no vuelva a caer Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que más nunca yo te lo vuelvo a meter Juro que más nunca yo te lo vuelvo a meter Juro que más nunca yo te lo vuelvo a meter Por tu culpa soy así Tú me hiciste daño a mí Me hiciste mucho mal Y por esa razón No te puedo perdonar Tú me utilizaste Y lo hiciste muy bien Primero me levanté Y luego me dejaste caer Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que tu trapa no vuelva a caer Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que más nunca yo te la vuelvo a meter Juro que tu trapa no vuelva a caer Juro que más nunca antes lo vuelvo a meter Cuando más te más me jodiste Cómo pillas lo que tú me hiciste a mí El amor para mí ya no existe Cuando ves en algo malo pienso en ti Ahora solo pienso en dinero y en mí Por tu culpa rompo corazones Ponte por ti el juego lo perdí ¿Cómo quieres que yo te perdone así? Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que tu trapa no vuelva a caer Eres mucho más diabla que Lucifer Si te lo perdono lo vuelves a hacer Yo que te creía más que mi mujer Juro que más nunca yo te la vuelvo a meter Juro que mi mujer